Aquí estamos, Orsi! Rushback, Rushback! No, venga, volvamos Link de Conector, ir puxando radio medio No, fío Tira una H.A. Conector, quiero Unos años detrás La Soma Verde Uno detrás, detrás, baños, baños Uno banco, uno baños No lo puedo creer, joder Tira la Pesina Tira la Pesina No hay idea. Malagreado ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Lo habéis visto? Me ha dado un lag, tío De repente aparecía aquí Sin balas Justo en medio del mapa Tío, ¿qué ha pasado ahí? Vaya tela, tío Me ha quitado Me ha quitado un lag Me ha bajado un lag Me ha quitado un lag Me ha quitado un lag Te lo habéis visto Es es así No, no, tú Volo, tú Me ha quitado un lag Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el show my friend. Yuhu. 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 Yuhu.